El año en donde se afina, para yo darme celos por la alquina Pero el hombre extraña me lo ha pasado, y lo que dice extraña no se ha mojado Cuando quiere concluir de madera, nadie se mata Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa Dicen que por tú era un gran Juan Calemona, que me sigo muriendo con tu pared sona Las equivocaciones de parque en parque, tengo yo truco vestido para olvidarte Y por si todo fuera lo que te digo, tengo una niña motera comprometida Cuando quiere concluir de madera, nadie se mata Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa, cuento de casa Al enemigo que huye, cuento de casa, cuento de casa, cuento de casa, cuento de casa Gracias.